La rivalidad que tenemos, creo que es interesante. Estamos listos, estamos tranquilos, entrenando fuerte. Siempre entreno, estoy listo. Si la pelea fuera mañana, estoy listo. Entonces, sé dónde estoy, sé lo que quiero. Tantas cosas que habla, que dice, estupideces. La verdad que son estupideces, ¿no? Y que no te las dice de ti. Cuando hablan de boxeo, siempre mencionan al canal. ¡Se acabó la pelea! ¡Se acabó la pelea! ¡Se acabó la pelea! Canelo Chávez Jr., 6 de mayo, llamado a la gloria en la casa del boxeo. ¡A la gloria! ¡Se acabó la pelea! ¡Se acabó la pelea! Gracias.